Música Mi vida, yo voy a darte un tiempo Dale la vuelta al mundo y busca un nuevo amor Te juro que ni un millón de besos Van a llevarte al cielo como lo hice yo Música Tendrás que irte a otro planeta Porque en este mi reina nadie te ama como yo Tranquila, dejo la puerta abierta Porque sé que regresas cuando extrañes mi calor Música Marisela Araúz, la hija de Fili Araúz Música Y es que nadie va a quererte como yo Porque tú y yo tenemos la química perfecta Y es que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo para que te convenza Y es que nadie va a quererte como yo Porque tú y yo tenemos la química perfecta Y es que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo para que te convenza Que nadie va a quererte como yo Nadie El día que caiga la nieve En el cerro Canajagua Y el agua del río Navilla Se regresa a la montaña Ese día vas a olvidarme Te lo juro cariñito Ese día vas a encontrarte Alguien que te quiera más que yo El día que caiga la nieve En el cerro Canajagua Y el agua del río Navilla Se regresa a la montaña Ese día vas a olvidarme Te lo juro cariñito Ese día vas a encontrarte Alguien que te quiera más que yo Para que sepas Para que lo pasen Jessy Marte Puente Los diamantes negros Allá en Frisolán Ay, te lo digo niña Nadie va a quererte como yo Te juro no vas a encontrarte Alguien que te quiera más que yo Aunque lo niegues mi vida Nadie va a quererte como yo Ay, te lo digo yo Nadie va a quererte como yo Nunca encontrarás mi cielo Alguien que te quiera más que yo Ay, te lo digo yo Nadie va a quererte como yo Nadie Nadie Nicole Rivera Ahí en Boquete Con ti, mami Ay, te lo digo perro Ay, te lo digo yo Y estas son Las Estrellas del Ritmo JD Estudios La Marca